En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Un cuerpo que desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se desnuda el callo en la tentación Es pura perversión la story Se ocurre adictivo como police Y es que tú eres mi J La mamí paloma Tiene 20 para que venga como para entonar No soy tu venga pero soy el que te ama Y si paro la pantería yo soy maradona No soy como tú Tú nunca pasas el temor No sigamos disimulando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Porque yo llegué pa' quedar mal Te voy a dar con los días peor mal En mi habitación 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 Que nadie nos vea Y nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Raúl Alejandro Lunay W Vaya Químico Vaya Químico Dime Julián Los Legendarios Uарт Adultos Unidos 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 Unidos